Ordenar tu pizza online es tan fácil como pedir permiso para salir. Bueno, es más fácil ordenar tu pizza, porque lo puedes hacer en línea y pagarla como quieras. Recibe una pan pizza grande 6 quesos gratis al ordenar a domicilio. Y recuerda, si no llegan 29 minutos, tu pizza también es gratis. Comparte el sabor de Pizza Hut. For the love of pizza.